¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Eh! 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 ¿Dónde estamos? ¡Dónde estamos! ¡Estamos en un bloque! Chavales, hoy estamos en el Skyblock de un bloque. Y hoy, chicas, vamos a hacer el Skyblock en un bloque, sí. Vamos a hacerlo. A empezar. A ver. Voy a ampliar. No se puede ni ver. Eso ancla que no veas. ¡No! Joder. A tu lado los que inhalan. A tu lado los que dan like y me siguen. No se puede ni ver. Eso ancla que no veas. Esa es mi hermano del TikTok. Me voy a poner en tecla a jugar, la verdad. Me pongo esto. Un móvil que está cargando por ahí, porque si no, no voy a tener batería para editar el canal y todo eso. Joder, no encuentro el enchufe para enchufar el teclado. Estoy lastivo, chavales. Ya estamos. Un momento, que no lo pongo más lento, así. Que es un momento, claro. Aquí pido una. Ya tenemos piedra. Esto no ha pegado piedra, chavales. Tenemos piedra. Toma. ¡Mira! No tenía ni que hacer el pico de piedra. Vale, maderita por aquí. Más maderita. Creo que me voy a hacer un cofre para guardar mis cosas, ¿eh? Bueno, la madera. Pero, primero, pongo pala. No da igual con la seta. ¡Madre! No tengo hierro, tío. Joder. Lo pico así. Aunque no me lo va a dar, pero me lo va a dar. Carbon sí. Eficiencia 2, poder 1. Llama 1, eficiencia 1. Esto es lo del principio. Aunque esto lo podemos tirar. Ya pico para esto. Más piedrita. Creo que voy a gastar el pico de madera, ¿eh? Mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no. Yo voy a gastar el pico de piedra. Yo soy mejor que no. Me tengo otra vez. Esto lo pico con esto. Aunque no me lo va a dar, tío. Es que no sé por qué sale esto. Si no puedo. Quiero que me salga ya. Uy, 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 uy. Protección 1 y penetrante 2. Cubo de agua. Perfecto, 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 perfecto. Necesito la tierra. Y quiero que me sobre 4. Para, cuando consiga otro cubo de agua, hacer la tierra infinita. Ay, la tierra, el agua infinita. Vale, 4. Pongo. Es que no sé. Creo que lo voy a hacer aquí y después lo cambio y ya está. Voy a necesitaré un poco de agua más. Un poquito de tierra más. Para por los lados cubrir. Para que no se salga el agua y un cubo de agua más. Pero ya lo voy a preparar ya, ¿sabes? Ya está, apunté, papi. Vale, la pila azul. Tengo la pila azul, chavales. Hierro. Vale, tenemos hierro, tenemos hierro, tenemos hierro. Hierro. Nos podemos hacer un pico de hierro. Perfecto, 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 perfecto. Ah, ya me va bien. Aquí me hago unos rinitos. La verdad. Mira, no he tenido que hacer cofretos con el cofre aquí. Vamos, vamos, vamos. Esto es lo que voy a hacer. ¿Qué se ha hecho de noche tan rápido? ¿Sabes qué? Que soy de calle. Y lo pongo de día. ¿Cómo no? Soy de calle, de cera, de todo. Nos podemos hacer una espada también para pelear con mobs. Pero vamos a ahorrar el hierro. Aquí voy a guardar por esto las cosas. Ah, no estoy aguardando. ¿Cómo se guardan para que sea directo? Chavales, vosotros sabéis. Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. No, te dejo por aquí las cosas por ahora. Y la madera también. Ostras, me he hecho una X. ¡De Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios todopoderoso! ¡Dios! ¡Todopoderoso! ¡No jure por los malignos! Y el horno lo tengo, ¿no? Aquí sí. ¿Dónde está? Uy, diamante Tenemos diamante, chavales Tenemos diamante Asegurado que tenemos diamante Aseguradísimo Más asegurado no puede estar ¡Vamos, diamante, chavales! ¡Diamante! ¡Diamantita! ¡Uh! ¡Diamantito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué más que la caga aquí No hubiera puesto lo que he hecho hoy más Un poquito Lo que viene siendo Todo el tío Mira, me da perfecto ¡Diamante! ¡Diamante! Mira, aquí está el diamante Es verdad Sí, verdad A ver Dios, magia Se está cocinando sol Se está cocinando sol Voy a hacer esto Dios, todo el poderoso ¡Diamante! 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 Yo creo que sea que me encanta Esto y yo Y bueno Eh... Me despido y... ¡Chao, chao! No me espero ¡Diamante!